audio libro lazos de amor de brian weiss narradora nagaya audio número 22 parte 22 léeme o lector si en mí encuentras deleite porque raras veces regresaré de nuevo a este mundo leonardo da vinci afortunadamente alguna mente más creativa que la mía estaba maquinando desde las más elevadas alturas un encuentro entre elizabeth y pedro la reunión estaba predestinada lo que sucediera después era asunto de ellos dos pedro partía hacia nueva york de viaje de negocios después tenía que ir a londres donde se quedaría dos semanas por asuntos de trabajo y aprovecharía para tomarse unas vacaciones antes de regresar a méxico elizabeth por su parte se dirigía a bastan para acudir a una reunión de negocios y también para visitar a una compañera de la universidad iban a volar con la misma compañía pero en distintos aviones cuando elizabeth llegó a la puerta de embarque del aeropuerto se dio cuenta de que habían cancelado su vuelo a causa de una avería técnica el destino había empezado a trabajar estaba disgustada llamó a su amiga y cambió de planes podía tomar un avión con destino a newark y después volar en el puente aéreo hasta boston a primera hora de la mañana tenía una importante reunión de negocios a la que no podía faltar estos nuevos planes lo obligaron a volar en el mismo avión que pedro le estaba en el aeropuerto esperando que anunciaran su vuelo cuando descubrió elizabeth observó por el rabillo del ojo como ella entregaba su tarjeta de embarque en el mostrador y se sentaba en la sala de espera pero tenía puesta toda su atención en ella recordaba sus encuentros fugaces en la sala de mi consulta de repente le invadió un interés un sentimiento de familiaridad estremecedor tenía los ojos y la mente esclavados en ella mientras elizabeth abrió un libro no dejaba de contemplarla observaba su cabello sus manos sus movimientos y la postura en que estaba sentada cada detalle le resultaba absolutamente familiar la había visto brevemente en la sala de espera de mi consulta pero qué se debía a tal grado de familiaridad debían de haberse conocido antes de que se produjera aquellos breves encuentros se estrujaba el cerebro para averiguar cuando podía haber sido ella se sentía observada pero lo ocurría muy a menudo intentó concentrarse en la lectura le resultaba difícil después de haber cambiado los planes tan precipitadamente pero los ejercicios de meditación que había aprendido le ayudaban en estos casos consiguió despejar su mente y centrar su atención en el libro seguía notando que alguien la observaba levantó la cabeza y vio que pedro la miraba fijamente primero frunció el ceño y tras reconocerlo le sonrió elisabeth intuía que no había nada que temer pero cómo podía estar tan segura le miró durante unos segundos y reanudó su lectura pero en esta ocasión fue completamente incapaz de concentrarse en el texto los latidos de su corazón empezaron a acelerarse y su respiración también sabía sin ninguna duda que él se sentía atraído por ella y que no tardaría en acercarse en efecto pedro se aproximó a ella se presentó y los dos se pusieron a hablar se produjo una rápida e intensa atracción por ambas partes en cuestión de unos minutos pedro propuso a elisabeth que cambiaran los asientos para estar juntos durante el vuelo antes de que el avión despegara a los dos jóvenes ya eran algo más que unos simples conocidos a elisabeth pedro le resultaba muy familiar ella sabía exactamente cómo movimientos iba a hacer su compañero en cada momento que le iba a decir etcétera elisabeth de pequeña tenía mucha intuición los valores y principios de la educación conservadora de medio oeste habían minado todo su talento intuitivo pero ahora estaba con todos los sentidos a flor de piel y su atención bien dirigida pedro no podía apartar la vista al rostro de elisabeth nunca antes unos ojos le habían cautivado de aquella manera eran profundos y transparentes aquellos ojos celestes jaspeados de color avellana y rodeados de un aro azul marino se apoderaron de él volvió a ir en su imaginación aquella voz angustiada de la mujer vestida de blanco que se le había aparecido tantas veces en sus sueños dale la mano alcánzala pero dudó quería cogerle la mano todavía no pensó casi no la conozco cuando sobrevolaba en orlando una tormenta eléctrica desestabilizó el avión que estaba surcando el cielo nocturno por un momento elisabeth mostró una expresión de intranquilidad aquella turbulencia repentina la había asustado pero se dio cuenta al instante le cogió la mano y se la apretó sabía que esto la tranquilizaría elisabeth de pronto tuvo la sensación de que una corriente eléctrica fluía por sus venas y le llegaba al corazón sus vidas anteriores se despertaron con aquella corriente se había producido la conexión cuando tengamos que tomar una decisión importante escuchamos a nuestro corazón en nuestra sabiduría interior especialmente cuando hayamos de tomar una decisión sobre un regalo del destino como es un alma gemela el destino depositará su obsequio directamente a nuestros pies pero lo que decidamos hacer a partir de entonces con él es algo que depende de nosotros si confiamos únicamente en lo que nos digan los demás es probable que comentamos errores muy graves nuestro corazón sabe lo que necesitamos los demás tienen otros intereses mi padre con toda su buena intención pero un poco cegado por sus propios miedos se opuso a mi matrimonio con carol mi esposa cuando miró hacia atrás pienso que carol fue uno de esos regales del destino una alma gemela y compañera de viaje a través de los siglos que reaparece constantemente en las diferentes vidas como una hermosa rosa que se abre en la estación adecuada nuestro problema estribaba en que éramos demasiado jóvenes cuando la conocí yo sólo tenía 18 años y acababa de finalizar mi primer curso en la universidad de columbia carol tenía 17 y estaba a punto de empezar sus estudios universitarios en muy pocos meses supimos que queríamos estar juntos para siempre a pesar de los prudentes consejos de mi familia que quería que éramos que creía que éramos demasiado jóvenes y que yo no tenía la suficiente experiencia para tomar una decisión tan crucial para mi vida futura yo sólo deseaba estar con carol nadie entendía que mi corazón había acumulado una experiencia de miles de siglos y que era algo que iba mucho más allá de la comprensión racional para ella y para mí la separación era algo inconcebible finalmente comprendimos el razonamiento de mi padre él temía que si carol y yo nos casábamos y teníamos un hijo yo tendría que dejar mis estudios así que mis deseos de convertirme en médico se truncaría de hecho esto fue lo que ocurrió a él había asistido a los cursos preparatorios para la carrera de medicina en la universidad de brooklyn durante la segunda guerra mundial pero cuando nací se vio obligado a ponerse a trabajar después de terminar su servicio militar nunca reanudó sus estudios de medicina no pudo convertir en realidad su sueño de ser médico el sentimiento de amargura que le producía que el deseo irrealizado se fue iluyendo gradualmente traspasó a sus hijos el deseo insantifecho el amor disipa el miedo nuestro amor mutuo disipó sus miedos y la proyección de esto sobre nosotros finalmente nos casamos después de mi primer año en la facultad de medicina cuando carol se graduó mi padre la quiso como una hija y bendijo nuestro patrimonio cuando nuestra intuición nuestros sentimientos más viscerales y nuestro espíritu saben algo más allá de cualquier duda no debemos permitir que las razones de los demás construidas sobre sus propios miedos nos influyan sean o no buenas sus intenciones pueden llevarnos por el mal camino y alejarnos del sendero de la felicidad fin de este capítulo del audio libro lazos de amor de brayán weiss narradora ajna gaia de la felicidad fin de este capítulo del audio de la felicidad fin de este capítulo del audio de la felicidad fin de este capítulo del audio